La película con la que Clint Eastwood regresará por partida doble porque además de dirigir este thriller, centrado en un cartel mexicano, que también protagonizará.La cinta iniciará rodaje en julio de 2018 en Las Cruces, Nuevo México, según reportó Nick Maniatis, director de la Oficina Cinematográfica de Nuevo México. El film será producido por Warner Bros. Pictures e Imperative Pictures y su elenco estará conformado por Bradley Cooper, Lawrence Fishburne y Michael Pena. Su trama se centra en un veterano de guerra llamado Earl Stone, interpretado por Eastwood, que es contratado como conductor por un cartel mexicano y tiene por objetivo transportar cocaína avaluada en 3 millones de dólares. El funcionario del estado de Nuevo México explicó a Page Six que el grupo de producción estará conformado por 285 personas. Más información en MSN, Clint Eastwood estrena con sus héroes, video de Sugo Press, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda César o.dw.com y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com y canta un cancelar 0055 Configuración desactivada HDH QS de lo Clint Eastwood estrena con sus héroes Clint Eastwood estrena con sus héroes Su copre es ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo, que mirar próximamente el torpe e ilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 141 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 131 Times Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euronews 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 123 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1 a 1 primeras veces complicadas Abuelito sobre verboar Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1 a 5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de venta Quilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Cameraone una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Subtítulos en Pará